Tenta Una más Jeeves Santos H.A.M. El Arquitecto Mírala cómo se siente Ay que se siente caliente Mírala cómo se siente Ay que se siente caliente La vida está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila La noche vamos a limpiar Juego aquí por mi cambera La adicto está de ventaja Jeeves Santos Un chumito pa' aquí Mírala cómo se siente Jeeves Santos Ay que se siente caliente Jeeves Santos Jeeves Santos Jeeves Santos Cómo te mueves tan sexy Girl Sexy baby Mírala cómo se siente Jeeves Santos Jeeves Santos Pégate y pégate Pégate y prende en candela La adicto está de ventaja Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Jeeves Santos Jeeves Santos Jeeves Santos Jeeves Santos